qué tal amigos cómo están muy buenas y maravillosos días tengan ustedes estamos ahorita en un recorrido en el cual estamos yendo a lo que es la famosísima casa del narco realmente fue un paseo muy emotivo en el cual pues vamos nosotros directo a grabar este maravilloso vídeo para todos ustedes espero y les guste este vídeo síganos y compartan este vídeo denle like y gracias por sus buenos comentarios ahorita estamos aquí ya entrando en lo que es la casa del narco realmente pues ahorita vamos a caminar sobre este terreno pues es desolado está en un lugar pues muy este lejos de lo que es la civilización realmente si se dan cuenta las bardas muros son de piedra realmente eso es lo que me llena a mí de intriga el costo de esta construcción realmente si te das cuenta la casa está construida de pura piedra y realmente no es este muros delgados son muros gruesos esta es la entrada de lo que es la casa del narco aquí en este lugar es donde más me intriga porque toda la casa y la construcción está basada de pura piedra y realmente lo que me intriga más es el tamaño de la construcción ahorita vamos a entrar en lo que es este cuarto que es como de 3x4 realmente son muy chicos los cuartos ahorita las paredes son gruesas realmente y la construcción es demasiado de piedra ahorita esta entrada es misteriosa porque pues ahora sí que pues está muy chica lo que es la entrada realmente hay unos escalones no sé quién vivía si los siete enanitos o no sé pero el chiste es de que la construcción está misteriosa por la forma en la que hicieron esta construcción realmente no sé si no lo hicieron pues con una ingeniería buena sino nada más fue construida al ahí se va realmente yo creo que por eso tampoco la habitaron porque pues ahora sí que yo creo que la persona que invirtió en esta propiedad se desilusionó al ver su terminado en su pues nuevo este nueva casa nueva adquisición que se yo realmente fue hecha por malos este ingenieros pero pues también igual no sé si no había planos no sé qué onda pero existe desde que chiquen la casa realmente está misteriosa porque pues como les sigo diciendo las bardas son demasiado grandes no sé por qué harían tan este costas costoso este inversión y realmente pues aquí es donde te das cuenta pues esa es un acceso a lo que fue un baño o e iba a ser un baño realmente las paredes ya están vandalizadas realmente personas ya han ido a vandalizar muchas personas les intriga esta casa no nada más a nosotros sino a muchos en redes sociales van búscalo en youtube como la casa del narco en hidalgo está en mis que agua la realmente entonces aquí es a donde estamos grabando realmente lo que es la entrada de esta pues se podría decir mansión porque está grande la construcción o una casa es chica pero este tipo de construcción está demasiado grande no sé realmente por quién o por qué lo hicieron pero realmente está demasiado grande solitario y solitario y pues pues ahora sí que no me gustaría a mí vivir ahorita en ese lugar después de las 7 8 de la noche está demasiado feo está a la orilla de lo que es el río tula si te das cuenta que donde le estoy señalando pues aquí eran jardineras realmente hicieron ahí lo que son las jardineras en esos entonces cuando esta construcción yo creo que estaba en su apogeo o pues no sé realmente si estuvo habitada algún día o realmente cuando el dueño llegó y vio la construcción que hicieron se desilusionó y pues dejó ahí botado su inversión porque pues ahora sí que si te das cuenta fue una inversión costosa pura piedra le metieron seguimos caminando y viendo que son jardineras las que realmente están este hechas para pues tener un jardincito muy bonito para en ese entonces no sé su familia sus hijos pero seguimos caminando y nos damos cuenta que ahorita ahí pues hay una construcción ya no es de piedra sino ya es de blog ya empezaron a hacer ya un poquito más de lo que es este menos costo de inversión pero seguimos viendo que realmente los cuartos son demasiado pequeños no sé qué iban a hacer ahorita se dan cuenta pues ahí ya vandalizaron siguen teniendo los chavos van vandalizan y se meten en propiedad que realmente pues no no es de uno pues si realmente te das cuenta que hay talento entre la juventud pero pues eso deberían de hacerlo con propiedad que les den permiso y no vandalizar lugares que no les pertenecen nosotros venimos a grabar aquí para documentar lo que es esta famosísima casa yo creo que ya tenía tiempo queriendo venir a este maravilloso lugar muy sonado realmente la gente me decía de este lugar y hasta que se nos hizo venir aquí a grabar estamos ahorita pues diciéndoles cómo está el asunto de lo que es la construcción estamos ahorita viendo la fachada entonces seguimos caminando en este lugar realmente